Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a otro miércoles de Chinén. Ayer nos encontrábamos con una compañera que iba a asistir hoy y esas cosas que se nos ocurre decir que necesitaría. Y la compañera decía que necesitaría. Estaba en un proceso ahora en el cual tenía más necesidad de azúcar. Y que justamente esa tendencia a consumir azúcar no la consideraba una buena tendencia en este momento de su vida. Y que quería ver las maneras de poder ir cambiando esas reacciones o respuestas automáticas. Y hoy hemos comenzado cantando para abrir el corazón. Empezó cantando Gabriela una canción que une Argentina y Uruguay porque habla de un río que compartimos, el río Uruguay, que da nombre a nuestro país. Y nos pedía también al culminar, como la canción habla de los uricitos, los uricitos pelochuzos, que tienen los pelos duros porque no se lavan la cabeza con frecuencia porque son callejeros, niños que tienen pocos recursos y que tuviéramos en cuenta hoy a esos niños que hay en todo el planeta y que están necesitando que los pongamos en el campo y que nos transformemos para esa humanidad la que está cambiando y también para esa humanidad que está necesitando que toda la humanidad cambie sin saberlo, a esos niños, a esos niños que son pues la luz, la luz en el presente. Y entonces con esos dos elementos vamos a proponer un encuentro de hoy. El Dr. Pan siempre nos, en cada frase nos regala sabiduría y podemos hacer un encuentro solo con una frase. Ahora, ¿cómo hacemos esa unión entre lo que es ese campo de amor? Ese liberarnos de las respuestas automáticas o las tendencias automáticas que tenemos. ¿Y ese Dr. Pan Ming? Bueno, el Dr. Pan Ming, obviamente, todo lo que es Chinen Chikun es para ese cambio de la humanidad que necesita abrir el corazón, que necesita entrar a niveles de frecuencias más elevadas. Entonces, ¿cuál es la frecuencia más elevada que tiene el ser humano? Es el Chi más depurado que tiene el ser humano, es la conciencia. Traje, para unir a estas dos propuestas o estos dos pedidos con los que nos hemos encontrado, una frase también. Y vamos a ver cómo unimos ese puzzle. Esta frase dice, cultivar el Chi no es lo fundamental de Chinen Chikun. Lo fundamental es cultivar el propio espíritu. La maestría del Chi se consigue realmente a través de la maestría de la conciencia. Y la conciencia, como decíamos, es ese Chi de más alta vibración. Y esa conciencia del ser humano puede, cuando nos hacemos íntimos, empezamos a conocernos, empezamos a descubrir quiénes somos realmente, entramos a reconocer esa conciencia pura. Esa conciencia pura que vamos en la práctica de Chinen Chikun, como uno de los chikunes que se caracteriza especialmente por el desarrollo de la conciencia. Cada práctica, cada movimiento, cada práctica en la vida cotidiana, cada hacer que hacemos, como practicantes de Chinen Chikun, debería ser un hacer en el plano de la autoconciencia, del despertar de la conciencia. Entonces, vamos a proponer una práctica que va en el sentido del despertar de la conciencia. Y ese despertar de la conciencia nos coloca también en el plano de lo que es el Tao Te, ese camino de la virtud y ese tomar conciencia que cuando venimos a practicar, no lo hacemos solamente para nosotros mismos. Lo hacemos para esa humanidad, para esa transformación de la humanidad, para la transformación de toda la conciencia humana. Y entonces, el cambio de cada uno, de cada persona, es esencial para toda esta transformación de la humanidad. Si queremos una nueva humanidad, si queremos una humanidad donde realmente colaboremos unos con otros, realmente entremos en una vivencia de abundancia, de amor, pues realmente nuestra práctica tiene que ser una ofrenda para todo. Y entonces, cada transformación de nosotros va a permitir la transformación de todo. Y en ese sentido, esa autoconciencia, eso que observa nuestro interior, eso que se da cuenta de sí mismo, eso que retorna al interior, y que conecta en su vibración con la fuente del universo que somos, es también lo que nos permite darnos cuenta de cuando hay una compulsión hacia algo, cuando se repite una tendencia, por ejemplo, la de la compañera de ir hacia los dulces, es esa observación la que nos permite ir dándonos cuenta y descubrir, descubrir, descubrir y transformar esa energía que está buscando un alimento que no nos proporciona bienestar. Cualquiera de nuestras tendencias internas que se repiten y que son como pensamientos recurrentes o como tendencias recurrentes o el nivel emocional, todo eso es transformable, transformable de acuerdo a nuestra práctica y a nuestra práctica desde el nivel de la maestría de la conciencia. Entonces, os voy a invitar a empezar a practicar este descubrirnos, este entrar en el interior a través de lo que es un sonido que el Dr. Pan enseñó en el 2014 y que sirve para ese despertar de la conciencia. Ese sonido es un sonido muy básico que no tiene ningún tipo de significado, pero que sí es capaz de despertar a nuestra conciencia pura, a nuestro estado autoconsciente, a ese chi más elevado que tenemos. Entonces, sencillamente, el sonido, os lo voy a enseñar ahora, ese sonido lo estoy practicando hace ya bastante tiempo, me acompaña en todo momento y es un sonido que me permite justamente observar, parar, detener y transformar mi estado interno. El sonido es el sonido en, en, eso es como una ene, pero tiene la característica de que la lengua no toca el paladar, la lengua reposa en la boca. Al reposar en la boca la lengua, la lengua tiene relación con el corazón. Cuando la lengua reposa, cuando la lengua se aquieta, cuando hablamos poco, la lengua se relaja y este aquí que el corazón se relaja, el corazón se abre. Cuando la lengua descansa en la base de la boca, si además agregamos la sonrisa interior, que es la disposición, la disposición a abrirse, todo el macizo facial tiene esta expresión donde los pómulos se levantan y profundamente se abre toda la zona de la comisura de la boca, la comisura de los ojos, y se abre la zona por debajo de Yin Tan que se llama energético, es un centro energético que es Shangen, que es conocido como la puerta del corazón. Cuando decimos el sonido para decirlo se necesita una postura, una actitud, y hoy todo este canto, toda esta propuesta de armar un puzzle en base a las necesidades de las personas nos llevan a tener esa actitud, esa disposición. Entonces, vamos primero a colocar el cuerpo sentado. Hoy he tenido una clase con uno de los maestros chinos, con un maestro Tao Chi Yu, y decía que si practicas nivel 1, nivel 2, nivel 3, siempre tienes que intercalar algún tipo de meditación. La meditación estática de pie o la meditación sentada. Y que es imprescindible porque al quedar en quietud la conciencia, la mente, la mente inquieta, la mente mono se aquieta. Y entonces podemos entrar a transformar esa conciencia, a afinar, a refinar. Cuando se aquieta la mente, está en el interior y el Chi que has movido con el nivel 1, el 2 o el 3, entra más profundamente. y así pues esa meditación de pie o meditación sentada es algo imprescindible que tiene que estar presente en nuestras prácticas. entonces ahora vamos a entrar en esa en una meditación sentada y vamos a hacerla con esa intención de unificar en el momento presente nos unificamos con ese corazón abierto con ese corazón a corazón mente a mente observamos que Paijui esté hacia arriba retraemos el mentón relajamos los hombros retraemos un poquito el pecho se relaja se relaja el pecho los hombros ligeramente descansan van un poquito hacia el frente y naturalmente se ahuecan las axilas el centro del pecho el abdomen el abdomen se retraa observas tus pies los pies en paralelo conectan con la tierra observa que la calidad ahora de conexión que estamos estableciendo es muy pura y apenas estamos entrando en un estado siente como tus pies están tan vivos y se hacen de chi y como tu cabeza está tan abierta y se hace de chi ahora observa yinta en el entreseco y se hace de chi y yintan conecta con el centro de la cabeza pero de pronto todo es chi así de rápido y así de natural observas yuchen lo observas por dentro y ya estás dentro habitando la casa había una vez un paraíso y ese paraíso que siempre buscamos fuera estaba dentro y dentro estaba la llave y la fuente de la felicidad de la salud de la abundancia de la paz mundial del cuidado y del amor universal ahora estamos dentro y estamos colocando la postura y podemos sentir como toda la cabeza está tan alto pae hui conectando con el cielo azul con el universo es la puerta del cielo donde ya no hay puerta siempre está abierta y hacia abajo desde pae hui pende toda la columna vertebral y la columna vertebral ahora es agua de chi como jugando y sonriente el alma observa toda la columna todo el sistema nervioso esa conciencia que observa tiene tantas ganas de reconocerse tiene tantas ganas que ni sabe de amarse a sí misma seguimos colocando la postura y observamos los hombros y los hombros se relajan cuando los hombros se relajan se relaja el corazón se relajan los pulmones el chi del corazón y los pulmones se relaja y se funde con el chi de los riñones y así se relajan todas las entrañas los órganos el hígado la vesícula biliar se relajan los intestinos las cápsulas las glándulas adrenales se relajan los riñones la vejiga los órganos sexuales todo todo se expande en esta experiencia del cuerpo comenzamos a disfrutarlo más y en esta postura observamos que el cócci va hacia abajo y hui yin el centro tendinoso del periné conecta cierra y va hacia arriba conecta como línea directa con pa y hui y casi casi ya somos un fluir continuo de chile un espacio continuo y vacío más no vacío observa caderas muslos rodillas tobillos pies cada articulación y ahora en esa posición colocados entre el cielo y la tierra colocados en el centro del universo respiramos profundo pero respiramos descansando respiramos amando abriéndonos a querernos cada inhalación va profundo y hace que los pulmones y el corazón vayan profundo cada exhalación relaja y expande más así empezamos muy muy relajadamente relaja toda la intención tu decisión de estar aquí tu decisión de abrir el corazón está muy clara y no necesita ningún tipo de fuerza ni esfuerzo relaja más y ahora suavemente nos ubicamos en el centro de la cabeza observamos escuchamos y sentimos sentir quiere decir darse cuenta no es un algo intelectual darse cuenta va más allá de la mente corriente y ahora que estás en el centro relaja más la intención y permite que todo se expanda yin tan se aleja de yu chen el centro del pecho san chung se aleja de shen chú tuchi el ombligo se aleja en el espacio infinito se aleja de mikmen mikmen un poquito hacia el frente hacia adelante pero ambos se alejan se alejan se alejan nos damos cuenta de la puerta del cielo abierta nos damos cuenta de la puerta de la tierra abierta en la planta de los pies nos damos cuenta de hui yin cerrado suavemente y hacia arriba nos damos cuenta de que somos espacio vacío espacio vacío más no vacío y ahora suavemente comenzamos a decir con la boca ligeramente abierta y los dientes ligeramente abiertos la lengua relajada omb-omb-omb-omb-omb-omb-omb-omb-o-mb-o-mb-o-mb-o-mb-o-mb-o-b-o-mb-o-mb-o-b-o-mb-o-mb-o-mb-o-m-o-mb-o-mb-o-mb-o-mb-p-o-b-o-mb-o-b-o-mb-o-b-o-b-o-mb-o-b-o-b-o-b-o-b-o-b-o-b-o-b-o-b-o-b-o-b-o-b-o-b-o-b-o-b-o-b-'c-o-b-o-b-o-b-o-b-o-b-o-b-o-b-o-b-o-b- OM 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 Seguimos OM Suavizamos OM OM Muy suave y sutil OM La sonrisa interior OM 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 El sonido en ocupa todo el espacio-tiempo y el espacio y tiempo se unifican. Ahora solo hay momento presente. El observador se observa a sí mismo, entra en un estado de conciencia pura. Min yue. Min yue. Min yue. Min yue. Min yue. Miran yue. El cerebro se relaja. El sonido en, la inspiración, la conciencia pura son una sola cosa. El sonido profundo y permanente, continuo, aunque no lo digas, está. Si lo dices, pareces que no lo dices. ¿Quién dice él? Disfruta y relaja, abre más y más. La conciencia pura se expande a todo el cuerpo de Chí. Se expande y todas nuestras conciencias puras se unen, se funden. Decimos el sonido en casi inaudible, más suavemente aún. Y permitimos expandirnos corazón a corazón, mente a mente. El corazón de la mente es claro y transparente como agua de manantial. Cielo, tierra y ser humano, somos uno. Disfruta, sonríe en todas las células de Chí del cuerpo. En silencio resuena el sonido en. La conciencia se expande, se expande en todo el cielo azul, en todo el universo. La buena información fluye libremente. Todo se ilumina. Nos fundimos con el gran campo de conciencia, de Chí y de información. De Chinen Chikún y de tantas tradiciones espirituales, liberadoras. Nos fundimos, nos mezclamos, nos hacemos uno con las conciencias de mujeres y hombres. Que solo vibran en una armoniosa y pacífica frecuencia. Nos fundimos con la conciencia y la sabiduría del Dr. Pang Ming. Todo el Chí puro del universo. Todo Hongjoan Lin Chí. El Chí original. Es abundante en nuestro campo. Y aquello que queremos se realiza por completo. Todos estamos, por resonancia, vibrando en una frecuencia muy elevada. Toda la conciencia humana recibe y se impregna de esta alta vibración. Todo el universo, dice. Toda la tierra, toda la naturaleza. Todos somos universo. Y el universo es conciencia pura. Nuestros corazones de bebé felices. Nuestra conciencia, el campo universal despierto. Y atraemos, nuestra conciencia viene a través de todo el cuerpo. Para transformar sin hacer nada más que pasar a través. deporte bien conciencia humana, que se le empieza a entrar a su spray. De la cabeza. Universo. Todo se hace. Vacío, más no vacío. Esa conciencia pura, autoconsciente Ese campo de conciencia, ese campo universal Es puro amor incondicional Ese estado de libre fluir de chi que Lo denominamos felicidad Es el estado natural de una estrella, de un vacío De un planeta Todo es ese chi puro universal El 99% de todo el universo y de todo tú eres Vacío más no vacío Y ese vacío es amor universal Felicidad, paz y armonía Suavemente esa conciencia universal Ese campo de conciencia despierta que eres Va a través del cuello Todos los niveles de chi Son traspasados Por la conciencia El nivel más refinado y más sutil De chi del universo Y la conciencia seguida por ese chi universal Todo se hace vacío Todo entra en estado de Ching, chi, shen Cuerpo, chi Y conciencia se unifican y forman la completud Y la pequeña completud que eres Se unifica con la gran completud y todo el universo Sigue el movimiento de la conciencia Y el cuello ya es inmenso universo La conciencia pura A través del pecho y la espalda alta Cuando todo entra en unicidad Entramos en el nivel más profundo de sanación Entramos en el momento presente Y en el momento presente Todo se refleja en la conciencia saludable Alegre Abundante en chi A través del pecho De los órganos internos Las glándulas mamarias El timo Y todo el sistema Endocrino Nervioso Todo el sistema inmune Todas las médulas de los huesos Todo ese espacio Conciencia infinito Abundante en chi Con total naturalidad La conciencia pura Sin ser tú Ni ser yo Esa conciencia unificada Que somos ahora Y ese inmenso cuerpo de chi En el centro del universo Esa conciencia va A través Y el chi puro Universal Transforma Océano de chi En el océano de chi Eres la fuente del universo Eres Hong Yuan Lin Chi Vamos a través del abdomen Cada célula sonríe Cada célula dice End Todo el ADN Está transformando su información Y llenándose Y llenándose De amor universal La información De amor universal Llena todo el espacio Tiempo Todo el abdomen Toda la columna vertebral Todo es Huan Huan Hujuchi Huan Huan Tantantantantantantantantantantantan a través de toda la espalda, cervicales, dorsales, lumbares, todo el sistema nervioso, todo entra en sincronía, en armonía y en profunda, natural coherencia con todas las leyes universales, y las leyes de la vida. Min Yue, conciencia pura, despertar del hilo antiguo, ser verdadero va a través, de las piernas, caderas, rodillas, tobillos y pies, hombros, codos, muñecas, manos y dedos de las manos. No pronto te das cuenta de que eres una completud, y esa completud está centrada. Puedes sentir el estado centrado, el darse cuenta de todo el universo, sin separarte. No hay yo, no hay tú, no hay dentro, no hay fuera. Todo es vibración de alta frecuencia, salud, bienestar, alegría. Las emociones serenas. Cualquier sensación se refleja en esa conciencia centrada, en esa completud que somos. En esa completud que somos, en cada momento del día, retornamos a ella. Cuando tenemos que tomar una decisión, retornamos a ella. Si queremos cambiar realmente nuestra vida, vamos a ella. Porque la llave y el paraíso está en esa fuente del universo que somos. Y cuando estamos en esa fuente del universo, somos abundancia, no para nosotros, para toda la humanidad. Somos recursos de cuidados para todos. Cuando estamos vibrando en esa fuente, somos la escucha del universo. Somos el corazón del universo. Somos la imaginación del universo. Y allí no hay límites. Y cambiamos esa tendencia de siempre y de hacia afuera para cambiar el mundo. Y desde dentro, cambiamos el mundo. Cambiamos nosotros. Nuestro mundo pequeño. Se hace el inmenso amor del universo generoso, abundante y saludable. Por eso el Dr. Pan Ming habla de la importancia de la maestría de la conciencia. Ahora, disfrutando. Ahora, siendo de verdad quienes somos. Ahora, en el presente, somos la fuente. Vamos a practicar ahora, mantenernos en este estado y seguir desarrollando la maestría de la conciencia en el movimiento. Ahora, nuestra conciencia baja hacia el palacio, Mijmen, hacia el Tantien Bajo. Y respiramos allí. Y el Tantien es el centro de toda la completud. Y despacito nos vamos a poner de pie. Sin perder la completud y este estado, nos ponemos de pie. Y en la postura de pie, desde el estado de completud, desde esa conciencia autoconsciente, observamos la postura. Y ese cuerpo de chi es océano de chi. Balanceamos un poco hacia adelante y hacia atrás. Podemos darnos cuenta del campo universal. Todo el campo es conciencia pura. Todo el campo es... Muy suave. Ahora, experimentamos decir el sonido en silencio. Solo pensarlo. Un sonido sin ningún significado. Que permite el despertar del estado Minyue. Y practicarlo. Hace ese estado Minyue. Y lo hace más puro y claro. Y le permite... Llegar al estado de Iyo Antí. Practicarlo... No solo en el momento de práctica. Practicarlo... En la vida diaria. Y cada decisión que vayas a tomar. Cada acto compulsivo que te lleve a consumir aquello que no te hace bien. Y... Detente... Y... Y... Y escucha... Y observa. Aquí no hay juicios. No hay bien ni no hay mal. Solo hay... Solo hay... Lo que es bueno. Lo que es conveniente. Lo que te hace bien. Y lo que hace bien a todos. Balanceamos el cuerpo hacia adelante y hacia atrás desde Pai Hui. Y vamos a deslizar los pies, puntas de los pies. Deslizamos talones en el Chi. Y vamos en el océano de Chi a ir elevando los brazos. La conciencia va por delante. Sostenemos una bola de Chi. Y estamos en el universo. Pai Hui hacia arriba. Copsis hacia abajo. La cabeza está tan lejos de los pies. Copsis abajo. Hui Yin hacia arriba. Mik Men hacia atrás. Descansas. Los brazos de Chi. Y todo el cuerpo espacio de Chi. Ligeramente las rodillas hacia adentro. El coccis hacia abajo. Parece que estamos sentados en una silla universal. Como si el sol estuviera sentado. Se sostiene. Nosotros. Somos sostenidos. Por todo ese océano de Hun Yuan Lin Chi. Y somos sostenidos. Y somos abundantes. Y somos sostenidos. Y somos intercambio permanente. Huuu. footman. GANE GANE ahora en es centro del palacio Mik Men Se en el centro respira, es el centro de la completud universal. Los hombros están relajados, más relajados. Los codos de chi suspendidos. La conciencia Mingyue está en el palacio, Migmen. Y desde el palacio se expande al universo en cada exhalación. Y desde el universo se acuna en Migmen, en cada inhalación, en lo profundo de ese océano infinito universal. Somos toda la humanidad. Toda la conciencia humana transformándose. Todo el universo. Una completud. La respiración universal centrada en Migmen. Minyue en el universo. Minyue en Migmen. Todos los poros de la piel se han disuelto en el universo infinito. Todos los centros energéticos, los puntos energéticos, son espacios infinitos. Y cada célula se expande infinitamente en el universo y se nutre de chi. La conciencia dormida, más no dormida, todo se refleja en la conciencia pura. Sin hacer nada, todo se realiza. No estás tú. Eres el universo. No estás tú. Ni tru fortunate. Si vienen pensamientos. Si vienen pensamientos. Si vienen sensaciones, si te pierdes en ellas. comienzas a decidir más rápido si tu conciencia está centrada si está claro tu estado si te das cuenta de la armonía, la paz y la confianza solo lo dices muy de vez en cuando y lo piensas hasta que solo queda la información de en el universo oom 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 se abre más todo se hace brillante claro y limpio si aparece un pensamiento no lo sigas no lo rechaces déjalo fluir oom 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 la lengua toca ligeramente el paladar se unen los dientes y los labios cada inhalación conecta con el centro infinito de la galaxia con el tantien alto medio bajo nutre profundamente transforma infinitamente corazon 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 conciencia pura min yue unicidad completud ningún esfuerzo cualquier sensación se refleja en el palacio interior en la conciencia pura se refleja en min yue suavemente vamos a elevar pae juni y a unir deslizando en el chi los pies a unir pies piernas elevamos el chi pero permite que sea esa conciencia pura quien eleva los brazos de chi sin elevarlos solo va por delante tus manos sostienen una bola de chi que está dentro y que está en el océano infinito y que te nutre y a la vez atrae a todo el chi del universo toda la naturaleza todo jun joan lin chi abres todos los espacios el cuerpo de chi es muy flexible el centro del universo y al centro confluye desde todas las direcciones siente tu campo de chi abundante en chi siente tu cuerpo de chi el chi puro penetrando profundamente puerta del cielo puerta de la tierra tian men pae hui jon chuang abundante fluidez amor universal felicidad y relajamos los hombros bajamos los codos y comenzamos a verter vertemos una gran cascada de ese chi tan fino y tan sutil nos convertimos por completo en ese chi sutil despierta el chi sutil transforma todos los niveles de chi se afinan y fluye en abundancia libremente tanto en alto despiertan las cualidades nos permitimos disfrutar de la experiencia de la vida de la experiencia de ser universos hijas e hijos del universo cuello completamente sanos a nivel emocional a nivel del chi a nivel físico vertemos a través de los hombros y brazos continúen a través del pecho y la espalda alta capas a capas cada célula es como un ser humano en cada capa en cada célula estamos transformando a toda la humanidad a toda la completud abdomen tanto en bajo llenándolo todo de amor tienes tanta potencia eres el propio universo eres el propio amor universal incondicional eres la felicidad misma cada célula lo sabe y sonríe todas dicen se ha dado cuenta se ha dado cuenta a través de toda la columna vertebral a través de las caderas rodillas piernas tobillos y pies las células bebés las células madre las células adultas todas dicen se ha dado cuenta se ha dado cuenta y todos están felices se ha dado cuenta al fin que es la salud para sí misma que es la abundancia para sí misma que es la paz traemos el chi desde todas las direcciones cubrimos tu chi sin pensar en el cuerpo de antes solo espacio el tan tiene inmenso pensamos mi men y confirmamos toda la vivencia todos los permisos que nos dimos nos los damos para siempre sin querer quedarse con la experiencia se impregna en toda la piel en todo el corazón en todas las células y el sistema nervioso sin querer poseer o detener el tiempo estamos en el momento presente somos hermosos somos hermosas abundantes en Chile la sangre fluye suavemente y todas las funciones están en completa armonía que historia que cuentos vas a contar a tus hijos a tus nietos que todos tus cuentos sean nuevos y broten de tu corazón de ese corazón de bebé que vamos encontrando día a día y en la práctica ese corazón de bebé ese corazón puro esa mente clara con todas nuestras relaciones la gran escuchadora la gran compasiva la gran paciente esa esa fuente universal que eres se va a manifestar cada vez más relajamos los brazos ambos lados del cuerpo movemos el cuerpo a gusto y a necesidad estirando girando hombros girando grande girando pequeño como sientas girando hacia un lado y vienes y vienes si vienes completamente porque siempre has estado en tu casa siempre has estado practicando estar dentro y todo ese universo que eres ahora se integra en tu vida muy bien poquito a poco abrimos los ojos y vamos a enviar un gran jaola uno dos jaola a todas a todos gracias muchas gracias muchas gracias la culminación implica un nuevo comienzo así que la próxima semana no no ¡Gracias!